Juan Carlos Ledesma, alcalde de Huancayo, aseguró que este año la ejecución presupuestal a la que llegarán será el 90%. Como se recuerda, el Edil a inicios de este año realizó una serie de cambios de gerentes que no demostraron el cumplimiento de metas. Este discurso se dio a conocer en la sesión solemne que por el 89 aniversario del traslado de la capital de Junín de Cerro de Pasco a Huancayo. Si en 2019 terminamos con una ejecución del más del 75%, cifra que la anterior gestión nunca alcanzó, este 2020 nuestra meta es superar el 90% de ejecución presupuestal. Si queremos consolidar grandes proyectos, debemos tener grandes metas. En este sentido, este 2020, año del bicentenario y la jura y proclama de la independencia del Perú en Huancayo, será el año de la consolidación de las obras de impacto. Además, se anunció los 7 millones de soles que recibirán por el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el orgullo de decir que no hemos dejado paralizados ninguna obra inconclusa dejada por la anterior gestión. Además, gracias a la labor desempeñada por todos nuestros funcionarios y colaboradores, la Municipalidad Provincial de Huancayo recibirá un promedio de 7 millones de soles por el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, Quispe Ledesma, junto al presidente de la Junta de Fiscales de Junín, Boris Olivera Espejo, entregó la resolución de alcaldía a la docente María Luzmila Huanguayo Gabriel por haber obtenido las palmas magisteriales. El suboficial Sergio Núñez Zarzo y el suboficial Pedro Mario Ceballos Maita también fueron reconocidos por el alcalde de Huancayo mediante resolución de alcaldía. En presencia del vicegobernador regional de Junín, Cleber Mercado Méndez y el jefe de la V Macro Regional Policial, General Washington Oviedo Echevarría.